Una jornada muy linda, lo único que hace es mucho frío, lamentablemente no hay sol, pero bueno, acá con toda la familia y con todos los chicos se hace más llevadero. Nosotros estamos trabajando en el jardín con reciclado, tenemos juguetes reciclados, verás que hay el juego de la memoria, rompecabezas, hay trompos, acá estábamos haciendo, cuando viste recién, elefantitos, todo con materiales reciclados. La verdad que muy bien, ya es más, nos quedamos sin material, pasó muchísima gente, así que bueno, vamos a tener que ver para reponerlo ahora para lo que queda de la jornada. Mi nombre es Cecilia Church y soy la vice directora del Jardín 902, pero si usted me permite, también soy la directora del Jardín 910, que está hacia un costado trabajando emociones y los invito a que pasen a visitarlos, son de los pozos. Estamos muy felices, muy contentas de compartir este momento con los nenes de Cañuelas, con las familias y representando el Jardín 902 con el proyecto de educación vial. En este momento los nenes lo que están explorando es un recorrido, donde ellos deben aguardar la señal de tránsito, tener en cuenta las señales que hace la gente, si le dice stop, si puede avanzar o hay que girar, y de esa manera los vamos aproximando. Bueno, todos están muy contentos a pesar del día que recién se nos va la bruma. La verdad es que las familias participan con ganas, con entusiasmo, y se acercan a cada uno de los stands para que sus hijos puedan disfrutar de las diversas propuestas pedagógicas que están ofreciendo. Vamos a estar hasta las 15 horas y también va a haber durante ese tiempo, esos lapsos, diferentes actividades en el escenario central y en el centro de la plaza. Bueno, la estamos pasando muy bien, estamos mostrando todo lo que estamos trabajando en el jardín, que es un proyecto de emociones, donde los nenes pueden expresar y reconocer las emociones, a través del juego, siempre a través del juego, con distintos juegos, y a través de los cuentos. Estamos trabajando con cuentos donde los nenes pueden manifestar qué emociones y sentimientos pueden expresar. Ahora los nenes no están porque ya se fueron, es el recambio, y van a venir ahora los nenes de la tarde, así que no podemos hablar, muy entusiasmados, han pasado mucha gente, así que han jugado los nenes, y muy contentos de poder trabajar con este proyecto, para que los nenes puedan trabajar con las emociones. Es cotidiano, cuando llegan, nosotros hacemos una ronda en común, una apuesta en común, donde ellos, mediante el diálogo, mediante a través de un juego de un dado, pueden manifestar la emoción. Nosotros tenemos como referente que el verde es la calma, el azul es la tristeza, el rosa el amor, el amarillo la alegría, el negro el miedo, y bueno, el rojo es el enojo, la ira, y ellos saben, al tirar el dado, se animan a manifestar qué cosas le provocan esa emoción que les tocó. Y salen cosas muy lindas, incluso lo pueden plasmar en la hoja, acá tenemos una carpeta, donde los nenes a través del dibujo, previo, lo charlamos, me pone feliz jugar en la plaza, me pone feliz ir a la plaza con mi mamá, me pone feliz ver la película Moana, me pone feliz ir a la playa, me pone feliz visitar a mi abuela, primero fue todo un trabajo de diálogo, conversando, y después lo plasmaron en la hoja. Me pone feliz jugar con mi hermana, me pone feliz venir al jardín, que eso también es muy significativo para ellos, poder plasmarlo en la hoja. Han pasado chicas del profesorado, y bueno, también en el profesorado lo están trabajando esto, todo el tema de las emociones, y poder, que los nenes logren reconocerlas, las logren identificar, y también logren regularlas, que eso es lo importante, la idea es esa, poder regular, que está bien enojarnos, pero también hay una forma de poder regularla, y poder pasar de ese enojo a la calma o a la alegría. La verdad, que hermoso, hay muchas familias, participaron un montón de papás y mamás de la comunidad de Máximo Paz, así que la verdad, estamos muy contentos. Trabajamos durante este periodo los dinosaurios, las características, los nenes trabajaron junto a compañía de la familia, hicieron maquetas, los dinos, su alimentación, así que estuvimos viendo un poquito de todos los dinosaurios, un proyecto que se hizo para la sala. La verdad, que fue buenísima, a pesar de que el día no nos acompañó demasiado, estaba muy nublada la mañana, mucho frío, pero las familias pudieron venir, los nenes que vinieron de Máximo Paz también, así que muy contentas por el recibimiento de la gente, y bueno, y que ellos puedan disfrutar su trabajo también. Y nos quedamos hasta que finalice, si vamos a estar acá, firmes. ¡Gracias! ¡Gracias!